Yo por lo menos tengo un espíritu muy cristiano y compartirla conmigo es una cosa sacra y permitirme compartir la mesa con ustedes para mí es una distinción y un honor. Le va a dar la mano un amigo como Alberto Romero que está poniendo lo mejor de sí en su trabajo como lo ha puesto siempre es una persona de compromiso y viene con manillo al dedo el proyecto nuestro de provincia nosotros iniciamos este proceso de la renovación hace 11 años y medio con muchos sueños, con mucha esperanza pensando en lo nuevo escuché varias veces a la locutora que le felicito por su luz le dije a nuestro jefe el tema de lo nuevo nosotros aspiramos en ese momento y seguimos haciéndolo para tener una provincia cada día mejor un poquito mejor no es fácil, no es sencillo es un esfuerzo de conjunto y lo que veo y traduzco del espíritu de mi amigo es la voluntad de ese nuevo porque lo nuevo implica futuro lo nuevo implica esperanza voluntad mejorar lo hecho cambiar lo que está mal hecho hacer cosas que no se hicieron siempre quedan cosas pendientes cuando se construye ciudadanía cuando se construye una sociedad y luego yo estuve en la mañana presentando un libro sobre las historias no las historias las historias del programa y dice esta es una ciudad que va a cumplir casi 100 años donde hay muchas historias que se conjugan serán las historias de ustedes de sus padres de sus abuelos de la gente nueva que ha venido porque viene mucha gente nueva por fortuna y por suerte la provincia de Misiones y es bueno tener el pasado presente tenernos ahora a la vista pero sobre todo para proyectarlo para adelante entonces cuando escucho la palabra nuevo recién comenzábamos con él una segunda palabra que quisiera reflexionar un minuto sobre la palabra equipo me decía que hay un equipo que hay un conjunto que hay gente que hay ganas porque escuché sobre la la vivencia personal de cada uno de donde provienen del empresariado de la industria de mis colegas docentes que están presentes gente de trabajo gente sencilla gente con ganas si vienen acá a pasarse el mediodía caluroso con nosotros le tienen ganas y la gana es un motor fabuloso en la política cuando uno va a emprender una aventura una aventura de mejor sentido cuando uno va a emprender algo nuevo y el conjunto es clave el sentido de equipo es clave miren yo tengo un amigo que es corredor que me enseña mucho recién hablaba acá con Paco con Rafa Morghester no sé si lo ubica en un corredor ahora está en el TC2000 y lo conozco de un visito y yo decía como Rafa como es este asunto de los deportes solitarios como uno quiere que ve en la tele el corredor que vea uno me dice no, no te confundas el automovilismo es un gran trabajo en equipo tal tipo que te calera que te mía la goma que te mía el tiempo que te prepara el traje y me di cuenta que siempre aún viendo en soledad las cosas por ejemplo en esa placenta deportiva el sentido conjunto es importante el acompañamiento que ustedes hacen a este hermoso proyecto de ir por la ciudad es vital de decir Roberto nadie puede hacer nada solo en la vida no existe hasta en la vida de pareja de amistad de una pequeña comunidad los amigos del restaurante a quienes agradezco que han tenido la gentileza de atendernos también y ese sentido de equipo yo lo percibo es un tema de atmósfera percibo acá por la humildad de nuestro candidato por su forma de ser tan sencilla tan directa tan hacedora tan ejecutiva y tan llega de sueños yo te deseo lo mejor con toda sinceridad pero con toda sinceridad te deseo lo mejor contá conmigo para lo que sea soy un servidor de la política soy un docente de alma que entiende que política y docencia son la misma cosa porque trabajan sobre la palabra tal vez más hermosa del mundo que se llama esperanza gusto y un placer le decía el otro día también le agradecerle a cada uno de mis amigos y vecinos aquí de Dorado por acompañarnos en este caluroso día como dijo el vicegobernador con un proyecto de trabajo por nuestra ciudad yo le decía que el equipo era fundamental en cualquier proyecto y él me decía que sí que es el proyecto que hizo nuestras misiones grandes a través del proyecto misionerita que es nuestro conductor ingeniero de Rovira donde se vino haciendo con un trabajo de equipo que no solo se quedaba en un hombre sino un equipo de trabajo y hoy el amigo Hugo Pazalacua ya encarando otro proyecto a través de nuestro gobernador Mauro Plo y ingeniero Rovira siempre con un proyecto a futuro hacia adelante mejorando yo creo que dentro de nuestra ciudad también nosotros vicegobernadores estamos en ese en ese camino de trabajar en conjunto con equipo de todos los ámbitos sociales culturales deportivos yo creo que aquí representa toda la sociedad de Dorado en su conjunto son profesionales médicos ingenieros docentes profesores comerciantes militantes que también nos acompaña gente que siempre trabajaba recorriendo los barrios que eso es importante y una cosa que me le decía el otro día Paco me gustó mucho lo que usted dijo estar al lado de la gente de lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí siempre estamos al lado de la gente de alguna u otra manera y en ese sentido tenemos que empezar a trabajar empezar a proyectar una idea superadora para nuestra ciudad de Dorado yo creo que con esta gente con esta persona de bien que están aquí vamos a poder lograr muchas cosas para nuestra ciudad así que agradecerle a cada uno de ustedes agradecerle a su ordenador por su tiempo la verdad cada día la conozco más de una persona humilde yo ven también de un mar humilde pero la humildad no significa que uno no tenga nada sino en el corazón la humildad de corazón de poder hablar con el prójimo extenderle la mano al que necesitaba esa es la humildad así que agradecer a usted a Dios primeramente por podernos darnos la posibilidad de poder compartir junto con usted así que y a todos mis amigos compañeros que nos acompañan aquí colegas del consejo militantes empresarios todos muy agradecidos de corazón que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes que Dios lo bendiga y lo acompañe siempre con salividad señor Hugo Pasaraca el gobernador ya porque yo creo así así que cada uno de los caras están de gran sabiduría para poder armar un proyecto superador para nuestra ciudad así que muchas gracias por el acompañamiento muchas gracias a todos que Dios lo bendiga